En la Ciudad de México, negocios que son de primera necesidad comenzaron a abrir sus puertas pese a la cuarentena por coronavirus y las restricciones del sector salud. De esta manera, estéticas, talleres de reparación, ferreterías, refaccionarias, lavanderías y hasta librerías tienen sus puertas abiertas y con clientela en espacios pequeños en donde es imposible guardar la sana distancia. Los propietarios de los establecimientos aseguran que de mantener cerradas sus puertas por más tiempo se van a la quiebra. Para Abacom, Javier Domínguez.